Esta es la historia de la Santa Cruz de Jerusalén. Esta oración fue encontrada en la sepultura de Jesucristo en el año 1509 y enviada por el Papa al embajador Carlos cuando partió para el ejército a combatir a los enemigos y éste la envió a San Félix en Francia. El que lee esta oración, la oiga leer o la lleve consigo, no se quemará ni se ahogará. No podrá ser envenenado con ningún veneno ni caer en manos de sus enemigos o ser bendecido en las batallas. Si una mujer se halla encinta, oye y la lee, además de llevarla consigo, saldrá pronto de su cuidado y será siempre tierna madre. Colocando la misma oración al lado de la criatura cuando haya nacido, la preservará de 82 accidentes. El que lleve esta oración nunca se verá atacado de epilepsia y cuando se vea caer en la calle cualquier persona con este mal, basta colocar o leer esta oración de su lado derecho para que se levante como si nada le hubiese pasado. El Señor ha dicho que se bendecirá al que escriba esta oración para sí y para otros. El que se burle de ella o la desprecie recibirá castigo del cielo. La casa que tenga esta oración se verá exenta de peligros de rayo y trueno y al que la diga diariamente recibirá tres días antes de su muerte el aviso del cielo. Oración Oh Santa Cruz, madero hermoso donde murió mi Señor, para darme eterna luz y librarme del contrario. Ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor Jesucristo que por los padecimientos que sobre ti recibió en su santísima pasión, me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan. Elevada eres ante el mundo faro luminoso que congregas a tu alrededor a la cristiana Grey para entonar cantos de gloria al Cristo Rey, al Dios hombre que siendo dueño de todo lo creado permitió ser crucificado sobre ti para la redención del género humano. Sobre ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo. Desde entonces libras al cristiano de la culpa original y puede llamarse hijo de Dios eterno y aspirar a la gloria celestial. Bendita seas por los siglos de los siglos. Fuiste entre los paganos, signo de baldón y afrenta. Y hoy eres emblema y esperanza del cristiano para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo, a quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad. Santa Cruz de mi Jesús que expiró por darnos luz, yo te doy mi reverencia, oh preciosa y Santa Cruz. El camino que nos marques en el mundo seguiremos y a la cruz siempre abrazados por el mundo venceremos. A tus plantas hoy me encuentro mi divino Redentor, hoy con santa paciencia cargo en el mundo mi cruz. La Santa Cruz baja y se extienda y de todo mal y peligro la Santa Cruz me defienda. Oh Dios omnipotente que sufriste en la cruz la muerte para redimirnos de nuestros pecados. Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera luz. Oh Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí. Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí toda arma cortante. Oh Santa Cruz de Jesucristo, derrama en mi alma el bien. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo mal. Oh Santa Cruz de Jesucristo, hazme entrar en el camino de salvación. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor a la muerte. Oh Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de todos los accidentes temporales y corporales para que pueda adorarte siempre así como a Jesús Nazareno, a quien imploro tenga piedad de mí. Haz que el espíritu maligno, visible o invisible huya de mí por los siglos de los siglos en honor de la preciosa sangre de Jesús y su penosa muerte, en honor de su resurrección y su encarnación divina por medio de la cual puede conducirnos a la vida eterna. Que así como es cierto que Jesucristo nació en Navidad, que ha sido crucificado el Viernes Santo, que José y Nicodemos quitaron a Jesús de la cruz y que Jesús subió al cielo, que así se digne libertarme de los ataques de mis enemigos tanto visibles como invisibles, desde hoy por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso entre tus manos, entrego mi alma, Jesús, María, José, Ana y Joaquín. Jesús mío, por la amargura que sufriste por mí en la Santa Cruz, principalmente cuando tu alma sagrada se separó de tu cuerpo, ten piedad de mi alma cuando se separe de este mundo. Oh Jesús, concédeme el valor para soportar mi cruz a imitación tuya. Enséñame a llevar con paciencia todos los sufrimientos y que mi tamor a ellos se convierta en virtud, que la omnipotencia del Padre se digne cubrirme con su sabiduría y la del Espíritu Santo. Dígnate recibirme y conducir mi alma a la vida eterna. Amén.